Hola, soy Javier Sotelo y el día de hoy voy a estar platicando con autores de otro tipo. Es una buena pregunta. Creo que no podría inclinarme por algún autor en específico dentro de los escritores que más me gustan. Puedo mencionar a algunos mexicanos como Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Arreola, Francisco Tario, entre otros dentro de los escritores sudamericanos puedo mencionar a Borges, Cortázar, Heredia C. Márquez, Roberto Bolaño que son algunos de mis favoritos, de algunos escritores norteamericanos como Jack Kerouac, como Herman Capote, como Phil Remiller, como Clay Bradbury, como Félix Caddy. Mi primer libro no recuerdo muy bien, de niño leí, leí varios. Tenía un libro favorito que se llama El gran lobo salvaje, de René Scudier, de niño. Realmente mi mayor atracción con la literatura fue cuando conocí a Edgar Allan Poe y a Julio Verne. Mi primera historia, pues creo que escribía varios al mismo tiempo, no recuerdo cuál fue la primera que terminé, pero sí recuerdo que eran historias de terror y de ciencia ficción. Suelo escribir a computadora o a mano, depende de donde me llegue la inspiración. Depende mucho de la longitud del texto. Sí, sí utilizo esquemas cuando escribo novela, cuando escribo texto corto, cuento, dejo fluir. Me siento más cómodo escribiendo en primera persona. He escrito en segunda persona, en tercera persona, pero donde me siento más cómodo es en primera persona. Un lugar donde suelo escribir, pues he escrito principalmente en mi escritorio, pero también donde me lleguen las ideas. Desde un transporte público, un avión, una cama, donde me acomode. Cuando me llega la inspiración, es algo que hago porque me gusta, es un hobby y no me gusta forzarme. Entonces, no tengo un tiempo destinado a cuando tengo la oportunidad. No tengo ningún ritual, pero a mí me gusta mucho hacer deporte y en algún momento en el que he notado que me puedo comunicar con mayor fluidez, después de una sesión de natación, creo que tengo la mente muy fresca. Algún tip, pues creo que lo principal es leer mucho. Lo básico, no puedes escribir si no lees. Y pues ya después de eso, pues solo atreverse y sentarse a escribir. Invertir muchas horas nalga, como decía uno de mis profesores de la Escuela de Escritores.